Hoy en Cultivo Paso a Paso vamos a ver las ventajas de utilizar un acolchado en nuestro huerto o jardín. Yo concretamente en este vídeo os voy a enseñar cómo lo utilizo en mi mesa de cultivo, ya que es muy útil también para nuestro huerto urbano, no sólo para mesas de cultivo, sino para macetas, etc. Así que quédate hasta el final del vídeo y aprenderás algo más sobre el acolchado, porque seguro que lo vas a utilizar en tus cultivos. Yo para esta ocasión voy a utilizar un acolchado de la marca Nortene, concretamente el Flax Hemp. Es un acolchado que es 100% natural, está compuesto por caña moelino y además es biodegradable. Y tiene la ventaja de que vienen cómodos rollos que lo podemos transportar a nuestro huerto, a nuestro jardín, etc. con total facilidad. Y es muy útil para nuestro huerto ecológico, porque es totalmente orgánico y biodegradable, como digo. Como acolchado podemos utilizar infinidad de productos, desde hojas secas hasta cartón, geotextiles, boras de arcilla expandida, es decir, una infinidad de productos. Yo en este caso voy a utilizar por comodidad este que ya está totalmente fabricado, que vienen los rollos, y simplemente es cortar y aplicar. Además la composición que tiene es mucho más sólida y es más resistente que cualquier otro tipo de acolchado. Pero vaya, hacerse el vídeo que más os guste. Pero de todas maneras, quedaros y aprender un poco cuáles son las ventajas del acolchado, porque es útil para este o para cualquier otro acolchado que utilicéis. Yo ahora lo que he hecho ha sido cortar una porción de este acolchado que ya viene enrollado. Queda genial porque lo corto con una tijera y lo podéis dejar muy bien ajustado a nuestra mesa de cultivo. Y ahora pues bueno, voy a cultivar algo aquí. Ya os digo que voy a cultivar unos dos plantas de melones y bueno, ahora vais a ver esto que estoy haciendo aquí para que me va a servir. Pero bueno, una de las principales ventajas del acolchado para mí, sobre todo en el macete huerto, es que nos reduce sobre todo la cantidad de agua que tenemos que aportar, ya que evita que se evapore mucha agua. Otra de las características que tiene es que además evita la aparición de malas hierbas. Quizás aquí en un macete huerto no es tan importante o en un huerto urbano, pero en vuestro huerto jardín sí que va a ser muy útil. Otra ventaja de no tener que regar tanto es que yo, por ejemplo, en mi caso, el agua es un poco dura y tiene muchas sales. Si evito regar, lo que estoy evitando en realidad es evitar añadir muchas sales al suelo. Esto básicamente, si yo riego cada dos días y de esta manera riego cada cuatro días, pues estoy reduciendo la mitad a la cantidad de sales extras que le estoy aportando al sustrato, sobre todo cuando usamos un agua muy dura como la que yo a veces uso. Bueno, aquí ya he preparado estos surcos y dos agujeros para plantar los melones. Bueno, cogeré un palito para fijar bien la posición donde va la planta de melón. Retiramos el acolchado. Es muy cómodo esto, ¿eh? Trabajar con este material. Y hacemos un agujerito para colocar nuestro plantón de melón. Este plantón de melón viene de semillas. Y bueno, más adelante os explicaré unas cuantas cosas más sobre el cultivo del melón. Pero de momento, quedaros con el plantón. Compactamos bien la tierra alrededor del plantón para que toda la tierra entre en contacto bien con las raíces y no quede en ningún espacio de aire. Y ahora pues la inversa. Cologemos y colocamos, metemos por aquí las hojas con mucho cuidado de que no se rompa nada. Y ya tenemos una planta de melón plantada. Vamos a hacer el mismo procedimiento con la otra. Otra ventaja que también tiene el acolchado, que no os he comentado, es que, sobre todo en épocas frías, aumenta la temperatura del suelo, lo cual es otro punto a favor. Otra ventaja que tiene el acolchado es que no va a permitir mantener los frutos que van por el suelo alejados de contacto directo con el suelo. Es decir, vamos a conseguir que, por ejemplo, frutos como melones, fresas, etcétera, estén mucho más buenos, estén más sanos y libres de enfermedades, como pueden ser hongos y demás, gracias a que quedan separados del suelo. Es como si pusiéramos una bandeja debajo de cada fruto. Y ahora voy a plantar unos rabanitos redondos, de estos pequeñitos, en estos surquitos que he puesto aquí. Porque el ramo también es un poco peculiar y, sobre todo, no le gusta mucho la sequía. Y yo lo que voy a hacer, pues bueno, aprovechar el acolchado que tiene para que se mantenga muy bien el sustrato, siempre húmedo. Voy a plantar unos cinco por línea. Lo voy a dejar separados aproximadamente unos cinco centímetros, que es lo que toca. Voy a plantar unas tres semillas por cada agujero. Y luego, posteriormente, cuando vayan creciendo, lo que haré será un aclareo, quitando y dejando solamente uno. Ahora voy a proceder a regar todo esto. Para regarlo voy a utilizar esta manguera de la Casa Gardena, concretamente Lianoset, que tiene 30 años de garantía. Lo que estáis escuchando, sí, 30 años de garantía. No se dobla, no se retuerce, es muy ligera y resiste bien las heladas y las altas temperaturas. Está hecho con el mismo tejido que los cinturales de seguridad. Es un tipo de tejido que tiene en el exterior, lo que hace que sea muy resistente. Le hace que sea muy durable contra cualquier tipo de roce, ya da igual que se roce contra el suelo, tierra, arbustos, etc. Es muy, muy, muy interesante. También resiste a altas presiones, hasta 35 bares. Es muy flexible, ligera y se desenreda fácilmente por el tipo de tela que utilizan. Y la puedes utilizar, como no, en carros portamangueras. La ha conectado dentro de casa y, venga, vamos a aplicar un pequeño riego por encima del acolchado. Que otra ventaja que también le encuentro yo al acolchado cuando cultivamos dentro de casa, en el maceto huerto o en el huerto urbano, es que nos va a permitir que, aunque reguemos con un poquito de presión por encima del sustrato, este sustrato no se nos va a mover, ya que, digamos, que tiene una capa protectora que no evita que se erosione también el sustrato con el paso del agua por encima de él. Es algo que también me gusta mucho. Aplicaremos un riego generoso porque el sustrato estaba bastante sequito y es importante que vayamos humedeciendo poco a poco. Bueno, ya han pasado seis días desde que realizamos esta plantación y, como podéis ver, mira, ya tenemos aquí todos los rábanos que han salido. Ya he hecho el aclareo, os lo he dejado uno por cada agujerito. Es decir, tenemos cinco por línea. Y, bueno, aparte de la mesa de cultivo, pues también quiero que veáis cómo lo utilizo yo en mis plantas de pimientos, en una maceta simplemente. O sea, que es válido para macetas y nos va a permitir regar con menos frecuencia. Mira cómo están once días después. La planta de melón ya están empezando a sacar muchas hojas. Y los rabanitos, pues también están geniales. Lo bueno de esto es que no tengo que regar mucho porque el agua le cuesta mucho evaporarse. En el cultivo anterior que hice en esta misma maceta, regaba más o menos cada día. Ahora riego cada dos días y están a pleno sol. Lo cual es un punto a favor. Me gusta mucho porque evito el tener que estar regando continuamente. Y en la mesa de cultivo no había podido hacer un buen acolchado, pero con este acolchado de Nortene sí que he podido poner la capa por encima y me queda muy muy bien. Mirad cómo están los rabanitos. Los rabanitos son muy fáciles de cultivar en la mesa de cultivo. Crecen muy rápido y para principiantes es uno de los cultivos más importantes. El tema de melón ya es de historia y es un experimento que estoy haciendo y espero que podáis ver en vídeos futuros. Bueno, y para acabar un poco de dejar guay mi balcón porque tengo algunos problemas con algunos pajaritos que vienen y se comen el sustrato. Se comen los abonos de mi bonsai y me hacen algunos pequeños destrozos. Voy a utilizar esta águila ahuyenta aves de la casa Flower. Que es muy interesante. La puedes poner, por ejemplo, en nuestra mesa de cultivo. Veis, tiene una forma que tal y como está anclada, digamos que tiene una forma que simula el vuelo. Tiene los ojos, como veis, muy realistas. Y esto hace que muchas aves se alejen de nuestros cultivos. Ya sean nuestros cultivos de árboles frutales, nuestro huerto. También es muy útil para balcones, para que no vengan las palomas, se pongan en nuestras barandillas y nos lo destrocen todo y nos ensucien todo el balcón. O sea que tiene infinidad de utilidades. No solamente para lo que es la zona más rural, sino dentro de nuestra zona urbana podemos utilizarla en nuestros balcones. Ya que es muy útil para disuadir palomas, gorriones, estorninos, etc. Es muy recomendable coger y ir cambiándola de sitio cada X tiempo para que las aves no se acostumbren a que esté siempre en el mismo sitio. Y acaben detectando de que no es un ave real, sino que es un espantapájaros. Vamos a llamarlo así. También luego pensé ponerlo en la pared, que me queda mejor. Fijaros cómo vuela con el aire. Hace una simulación de vuelo muy buena. Aquí me va a proteger mi huesa de cultivo, mis pimientos y mi bonsais. Porque ya digo, sobre todo en mi bonsais, cuando pongo bolitas de abono a los pájaros les gusta mucho venir. Y además también cuando tengo riego por goteo de los bonsais, a veces hay pequeñas estancaciones de agua. Que lo que hace es que también los pájaros vengan a beber y bueno. Es una combinación que espero que este ahuyentador funcione muy bien. Pues bueno, ya con esto me voy a despedir. Os voy a ir enseñando cómo va el cultivo. Espero que os haya gustado este vídeo, que me dejéis un like y me digáis qué os ha parecido, si os ha gustado o no. Y por último, si habéis llegado a este punto y no os habéis suscrito y os gustan mis vídeos, pues os invito a que os suscribáis. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.